Gente, ya tenemos el primer tráiler de la película de Aquaman que se estrena en diciembre en cines, así que vamos a reaccionar directamente, gente. A ver... Ok, hace cuatro años. ¿A poco sí? ¿Tiene un chamaco? Ok, uuuh. El tema de CGI se ve bastante bien. El CGI se ve muy bien. Tampoco sí, Tilly. Quiero ver qué tanta relevancia le dan a esta Amber Heard. Ahora todo el mundo tiene un tridente, ¿no? ¿Es invisible? ¿Qué? Uuuh, te veas raro. Ok. Ok. Oh, bueno, odio este trabajo. El rey construyó bridges, ¿verdad? Ay, él seguía y se veó muy irregular. Esta novedad. ¿Y ese tridente qué? O sea, ¿habían dos antes? Ay, papá. Un rey. Un debe de liderar los de todos. ¿Qué uno puede hacer con una piedrilla? Si te lideres, los siete reinos serían seguidos. 20 de diciembre se estrena, gente. Tuvimos literalmente a dos segundos en el trailer a Amber Heard. O sea, se nota que no la quieren meter mucho por el tema de toda su polémica. Tenemos la... Ya había visto que se iba a centrar mucho también la película en poder tener a los dos hermanos, a Arthur con su carnal. Que ya lo habíamos visto en la primera película. Que se agarraron a plomazos y acá pa, 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 pa. Pues bueno, aquí ya lo estamos viendo igual en la misma película. Como se juntan, como son camaradas de... Y van a luchar contra el mundo. Bueno, realmente contra el vato Morenazzo. Que ya habíamos visto, se me fue el nombre. Mantarraya, Mantanegra, Mantano Black, no sé qué. Y toda esta cosa. El bebé, pues aquí tiene un carnalito. Y... O sea, el CGI se ve muy bien, la verdad. O sea, tema de CGI se ve muy chido. ¿Este carnal dónde quedó? Me recordó mucho a Groot, no sé por qué. Pero... Ey, la película pinta bien. El único problema es que estamos que a menos de 100 días para poder ver la primera película de... O sea, para ver la película de Aquaman. Y... Está raro porque no... O sea, también encima tenemos todavía huelga de actores. No haber nada de promoción. La película ya creo que la están mandando mucho más como sacrificio. En plan de... Que pase lo que tenga que pasar. Que suceda lo que tenga que suceder. Y no importa que pase. Pues ya está hecha. Ya tiene que salir así nada más. Tiene muchas cosas en contra. Tiene todo el tema de que el DC se va a deshacer. Tiene en contra el que Jason Momoa iba a ser lobo. Tiene en contra que tiene a Amber Heard en la película y no la sacaron. Tiene cosas que la verdad afectan mucho la película. Y siento yo que ya nada más la van a sacar por sacar. O sea, no le van a meter mucha promoción a la película. Aunque yo sí tengo muchas ganas. Porque al menos la primera película de Aquaman es una de mis favoritas del todo el DCU. Pero bueno, ya nos vamos. Pero bueno, gente. Les recuerdo que si quieren conocer más cositas sobre el mundo. A ver, a ver. Vamos a ver si no puso alguna referencia. Si hay alguna cosa por aquí interesante. Absolutamente no. Pero gente. Pues nos vemos en otro videazo. Adiós.